¡Ey, Haldar! Auténtico DC, sí ¡Banea al payaso este, tío de los... ¿Qué es el payasete este? Vamos a ver... Tío, la Bangalore. ¡Joder! Tío, la Bangalore. ¡Joder! Tío, la Bangalore. ¡Joder! Tío, la Bangalore. 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 ¡Joder! Tío, la Bangalore. ¡Joder! Me quita el escudo azul del puto manco, tío. Pa' cagarte. No la tengo, me la ha quitado el payaso este, me ha quitado el escudo y todo en la pesca. Lo mal golo este. Pues es fatal De municiante Mía 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 Me gusta más el destino de este Me gusta más el destino del señor Schotter Una persona muy amable, aunque se meten muchos pinchazos y eso le va a afectar en el futuro. ¿Sabes, señor Octon? Tiene usted que pasar por la consulta del Dr. Apex, porque con tantos pinchazos se está quedando usted tonto. Mira otro cargador que me iba a dejar ahí. Esto empieza a tener color, papá, pero mira qué melodía, la melodía de la victoria, la melodía de la victoria se prende, papá, se prende, papá, dale ahí al botón, dale al botón, al botón de suscripción para que se prenda totalmente. Oye, que si le das al default también se prende, no pasa nada, aquí se prende la hueá, siempre, aquí siempre se prende la hueá. ¡Ah! ¡Ah! A ver, esta mierda no me sirve. Ahí hay un estabilizador con mi nombre. No se ha estabilizador es lo de la escopeta. Es la mierda seca de la escopeta. Mira, mira, mira cómo baila la vanga. Mira cómo baila la vanga, ¿eh? Dale, papá. Sácate nuestro frag, guapi. Sácate nuestro frag. Ahora, pasa, 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 pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podríamos hacer una fiesta en el GTA? Me hago un rol de DJ, Sergio. Me hago un rol de DJ y empiezo a poner temazos de estos. Cobramos la entrada. 5.000 dólares la entrada a la discoteca. Exclusiva. Discoteca Stronger en el GTA. Es 100% exclusiva. Solo gente VIP. Solo gente guapa. O con arte. También se puede compensar con arte. Si no tienes belleza puedes tener arte. Puede ser muy gracioso. Puede ser muy divertido. Vamos a ver esos lotitos. Este fin de semana tenemos un 25% extra. El lot. ¿Qué quiere decir? Que podemos farmear ahí a tope y empezamos a sacar suscripciones para sortear como churros. El top 5 de los que más mensajes envíen entran en un sorteo de una suscripción. Ahí lo lleváis. Muy fácil, tío. Poned admiración lots. Mandáis mensajitos. Y ya saco. Ya llego, ya llego. Ya llego Charlie. Tengo 15. Te va, vayas. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Me ha quitado la mochila Ahí está el enemigo Aquí está el enemigo ¡Vamos! ¡Vamos! La única radio a ofrecer a los mejores DJs de la planeta toda la noche Es Radio FG ¡Vamos! No entiendo en mixta ¡Vamos! 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 En esta casa Están peleando ahí tío Una más, otra más GG ¡Boom! Bien jugado, boys Bien jugado Jacky no me gana ni dejando de lotear Ahí lo llevas papá Ahí lo llevas con mucho Que buena, que buena chiquitines Que buen play Que buen play Que buen play No 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 No